Voy a cantar un tema mío que se llama Madrid, vos y yo, y pertenece a mi álbum Emociones, por el que gané el Gardel 2023. Éramos dos locos inventando la noche, cerrando persianas a la hora del sol, dos irresponsables ardiendo en deseo, éramos dos ciegos sin ningún pudor, éramos veneno Madrid, vos y yo, éramos el fuego, secretos de amor. Cabalgando a ciegas cornizas de viento, sin otro equipaje que el de la pasión, mi boca despintada murmuraba palabras de amor, siguiendo el compás de ninguna canción, Siguiendo el compás de ninguna canción. Manos que tocan, labios que besan, dedos que se meten debajo de la ropa, Ojos que preguntan, corazones que laten, sueños que se pierden en otra salvohada. Éramos veneno Madrid, vos y yo, foto en negativo de un rollo a color. Algo parecido a una historia de amor, inventando roches, huyendo del sol, Mi boca despintada murmuraba palabras de amor, siguiendo el compás de ninguna canción. Madrid, vos y yo, secretos de amor. Madrid, vos y yo, madrid, vos y yo, madrid, vos y yo, madrid, vos y yo. Bueno, el próximo tema es Quiero más, quiero todo, que es otro tema mío, letra y música, y también es del disco Emociones. ¿Por qué estás tan asustado, corazón enamorado, Si no tengo ni puñales, ni reproches, ni pasado? Si no soy lo que aparento, solamente es una imagen, Que me disimula el alma, desde hace tanto tiempo. No te asusten mis excesos, son los tuyos revelados, Aunque quieras disfrazarte de ese hombre controlado, No te olvides que conozco los secretos de tu fuego, Te delata esa mirada tan intensa enamorada. Quiero más, quiero todo, quiero noches, quiero días, quiero ríos, Quiero mares, quiero luna, quiero sol, quiero amor, quiero alegría, Quiero viajes y poesía, quiero el vértigo y tu risa, Quiero amor, quiero pasión. ¿Por qué vas a contramano, si la llave está en tus manos? Si no tengo corazón, a tu camisa está pegado, No malgastes el momento, que cupido está apurado, Y el olvido se presenta casi siempre sin aviso. Quiero más, quiero todo, quiero noches, quiero días, quiero ríos, Quiero mares, quiero luna, quiero sol, quiero amor, quiero alegría, Quiero viajes y poesía, quiero el vértigo y tu risa, Quiero amor, quiero amor, quiero pasión. Este tema pertenece al último álbum que grabé, que salió en diciembre del año pasado, y que voy a estar presentándolo en vivo el 10, 11 y 12 de mayo. Así que es un álbum de temas de Luis Eduardo Aute, con quien tuve una historia que él me produjo en España, y fue un gran amigo mío, y siempre lo canté, y hace mucho tiempo que lo quería grabar, y por fin lo grabé este álbum divino que quiero tanto, y este es un tema especialmente que me gusta mucho, y espero que ustedes también. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel, y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestro carnet. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresas, o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea, que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez. No te demores, no sea, que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez. La cuatro y diez. La cuatro y diez. La cuatro y diez. La cuatro y diez. Gracias.